¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero es inútil, no has comprendido mis intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso que junto al tiempo y el tiempo me ha dicho que no han olvidado Preciso llorar media vida Acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Jamás media vida chiquitita Loquito, media vida Pero es inútil, no has comprendido mis intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda tus ambiciones Y por eso me pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Preciso llorar media vida Acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar